...que determina también algo que estaba en la nebulosa en la ley actual, que es el régimen disciplinario, el ejercicio del derecho de defensa, y determina claramente dónde se agota la vía administrativa y tanto, sobre todo en materia de obligaciones. Dejando librado al criterio de la Corte para más adelante el dictado de lo que vamos a denominar el reglamento judicial. Agradecer y destacar que en la elaboración de estos proyectos ha habido trabajando desde un primer momento en una actividad interinstitucional muy trascendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!